Me tengo que ordenar mi pieza, güey. ¿Quién se pasa por dejar jugar Larry Pop? Oye, Larry, güey, ¿no tiene marco de oro o de algo? No. ¿Por qué pasó el Larry, güey? Es muy shanky. ¿Por qué el güey lo dañaron? Chito, padre. En serio. ¿Qué se cayó, güey? El Larry se fue a llorar. No, no, se fue el mar, güey. Se fue el marco, güey. El marco, güey. La baja, güey. Con el Larry... Estuvimos luchando meses para subir a oro. Ya. Subimos a oro. Llegamos a oro 3, creo. Y el Larry lo banearon. Es verdad que van a traer la recompensa si estáis baneados, güey. No. Pero es que no me importa. ¿Y por qué te banearon bien? Porque 3 premadas, ese... Me los pillé en 3 ranks. Y me agarraron mal. ¿Los puteaste, cierto? No. En la primera no los puteé. En la segunda les dije no trollen, por favor. Después les dije no trollen, po. Y en la tercera... No le hablé ni una, güey. Pero me reportaron igual. O sea, te cagaron todo el esfuerzo, güeyon. Pero lo más tonto es que eran... Eran troll. Y ganaron igual la rank, entonces no... Eran como malos trollen. Sí. En otras palabras, te banearon. Les carriaste. O sea, yo y el otro tipo sí, pero más de eso... No hicieron ni una huema que morir. Bueno, además de un minuto. Y aún así... Te banearon. Sí. Necesitáis ayuda para el... Para el club. No, se ha huespado brazos. Voy a ayudarlo porque si no va a hacer ejecución, güey. No. Chido ese jugar con... Ahora que tienen un guard ahí van a sentirse depresionados y no van a saber si sacar el club o no. Mira, me lo buscas más, güeyon. Mira, 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 mira. Mira, mira. ¿Cómo se llamaste, güey? Se me olvidó, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo te llamas, hijo? José. Mira, José. Cuando tú me veas jugar con Poppy en Top, vos tenís que saber que estáis viendo la mejor Poppy en the world. No estáis con Poppy, güeyon. Escucha. Cuando estís viendo... Estís viéndome jugar con KaizenBot. Estáis viendo la mejor Kaizen del grupito. ¡Y escúchame! Cuando estís viéndome jugar con Hecarim en jungla... Estáis viendo el peor Hecarim porque es la segunda partida que lo ocupo. El Larry, su sinceridad me encantó, güeyon. ¿Cómo estás, Larry? Oye, pero tanqueatelo, bopo, güeyon. Te quiero pegar a bopo, güeyon. Te tiene una mala voz con el león. Con esta lógica, ¿pa qué? No, pero igual al... Igual el jungla... O sea, en línea podría ayudar un poco al jungla, güeyon. A recibir un par de golpes. Si recibí dos, güeyon. Igual puedo gankear todo el tiro. ¿Quieres que te gankear el tiro? Vamos. Pa' caga, concha de tu madre. Oh, hermano. Tranquilízate. Vamos, vamos. No tengo mínimo a favor, güeyon. ¡Soy el caballo, no! ¡Push, push, 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 push! Qué buen gankeo, la puta madre. Te lo resumo así nomás. El mejor gankeo. ¡Oye! Te lo resumo así nomás. Te cago el oro con tu güeyon. Mira, se fue. Chao. ¿Qué te dije? Si el caballo le mete la pichula y se va. No, 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 no. ¿A qué le estás metiendo la pichula? Y no está nido todavía, parece. Necesito otro gankeo, amigo. Voy para allá. ¡Tara, ta, ta! Ay, no tengo que para correr, no voy nada. ¡Pero mentira! Se me carga en 7 segundos, voy igual. ¿Cómo fallece, güey? Gastó... Gastó flash de bicha. Ya. No quiero ir para allá, por... Mati. Sí, sé. Mati, Mati. No esta el jungla, atento Me mato Si, me mato Dejamelo, dejamelo, dejamelo Gracias Oh! Oh! No la pillo, no la pillo Me estuneo! Bueno, se pon... No, bueno Pega, terrible, fuerte el Urgo Es pa'ca, maraca, no, no la pillo Ay, ya se fue No la pido Y no gasta, maná Pega, weón Pega, weón ¿Cierto? ¿Darri, venís pa'ca? Si, vos voy pa'ca Si, mamita Descansa, buenas noches Mandense, mandense Mandense Ya, ya Voy pa'ya, voy pa'ya Aguanta un poquito, si No, 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 corre No, ya, murió Larry Gracias, cabrón Si, mamita Puta, los weónes, pinta, man Sorry, weón Vi al otro weón y fue como puta, sorry, pero Creo que me voy a dedicar a ganar al... Al... Al muchacho de top y al muchacho de top Y al muchacho de top No, hasta anda a cagar, weón Que si me mató este perro culiao No, te mató Te mató, te mató Te mató Te mató Y encima me robaron red Nada, hermano, se guardó en mi culpa No, eso es culpa No, eso es culpa Tú ya sabes de quién es la culpa Del bot, ¿por qué no te lo guardió? Yo te diría que sí, pero... ¿Ah, no está acá? ¿No me lo robaron? Uy, pero qué linda que es la vida Una derecha Te ganó, así está bastante variado Y no le quitó nada de vida Nada Se tira la WB Y listo Tienes que cogerlo con la cuna Más El problema es que yo gasto más mana que el... Más ahí, weón Más ahí, weón, por la chubucha Más ahí, weón, por la chubucha Más ahí, weón, por la chubucha Se nos cayeron los de dos Se nos cayeron los de dos ¿Los dos? No, es uno nada No, no Caí, no, me mató ¿Quién me mató? Nadie Eh, sí lo mataron, weón Sí lo mataron Mentiroso, jose No, pero en serio No, 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 es la de ese ¿Qué parece? Sí, es la de ese Puta la weón Voy de nuevo, Mati Me lo botó el juego No pude hacer nada Cabro, el top no está Ahí sale la concha de tomar el normal Ah, ya no mataron Murió Ahí so... No, pero de verdad el top no está Se cayó también No, ahí está el weón No, no se cayó Chucha ¿Usted cuesta dónde sale? Yo, yo te le iba a escuchar la línea No, no llegué Me sacó la chucha Concha de tomar, weón Ahí viene Andy Weón, con un ítem Mira cómo me dejó Yo tenía todos los mínimos a favor ¿Te das cuenta por qué van a Naurgot y a Cali? Sí, weón, ya me di cuenta Esta weón está rotísima, weón Rito culeado después ¿Por qué uno deja esta caga del juego, weón? Puta, sí, weón, me mataron Cúrate con la W, weón Si me dejara Minion pa pegarle este reculeado, weón Hay que escuchar la línea, weón Peo así con la W, weón Pa que te curís Me curo pero pierdo Minion, weón Con Olaf tenís que armarte full rued vida Hasta las runas todo rued vida El 1 revivid Kevin, voy a poner el ward así que esperame un poco Oye, weón, yo llegué ahora jugando Olaf mid ¿Olaf mid? Sí Julio, a ver, eso la cago Puta, no, pues Kevin, no, 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 no Yo me voy a poner a jugar Vadorra, weón Un día le di... Llegó el maestro No te creo Voy a jugar Olaf, mire Qué wea Llegó ahora Hubiera desplachado antes si pudiera desplachar, weón Puta, pensé que lo iba a matar con la Ignite, weón No, hubiera desplachado para defenderme, weón ¿Qué? Hubiera desplachado para defenderme Puta la weón No, no, weón No, 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 no Con la W te di escudo, pero no... Por eso te digo Hubiera desplachado antes para defenderme Hubiera desplachado antes Hubiera desplachado antes Este bicho está por acá en su bicho, yo creo Nos está esperando por ahí Este fue el mid Vamos, Jose No, 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 viejito Vaya, weón Es que este weón me agarra y me exiguta Por eso te digo Weón pesado Pero con la ulti te lo haces a fight, po No me mate Pero yo lo haces a farmela, weón Quiero que me mates Tiene igual esta vez, ¿verdad? Se apareció, weón Qué como madre, weón Cuánto quita el Ignite ahora? Weón, quita acá lista, weón Tenía chorrocientos puntos de vida y de repente no tenía nada Se pega demasiado el Ignite ahora Pégate, reíle fuerte el Ignite, weón Pégate, reíle puliente, hermano Es que llevo... Me hizo recagar con esto, weón Ay, ¿te mato? Lo mate, me... Lo mate, pero me mato el Ignite Ah, sí El Ignite está peligroso Está verdadero Cuidado Pero sí que le gano En un mano a mano le gané Y eso me sorprendió Porque creí que me sacaba la chucha He quedado sorprendido, tío Sí ¿Por qué le cortaste el play? Ya ¿Eres el Harry? Deja el pin con Chito, vale No me toque el pin No me toque el pin Ah, me empujo a la mierda No Isaac ¿Qué? El... La wea La wea No, cagué, se mato la sir Yo cagué Hasta la wea, la que no me tenía que matar, weón Ah, no, 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 no ¿De luego? Hoy me salvé, mira, estoy alive Ya, ya, pégate No, 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 yo me arranco porque no tengo vida Bueno, bueno, no, bueno, lo mato Isaac ¡Vá pa' acá, po' conchetumare Pega, pega No, Isaac, conchetumare ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, estaba salada, dure, bro Los weón me cancelaron el TP, yo iba a ir ¿Por qué te hay comida de vida, weón? Pero el Urgot, el último, eh, va a levantar el flash para cancelarme el TP Ah, weón, yo era recién tengo ulti Isaac, tú tenés que morir por todo ese Sobre todo cuando... Es que, weón, yo tuve que retroceder y no caché que el que vencegué la pelea, pensé que iba a arrancar, weón Echins, ¿dónde está? Ahí está, ah, bien Echins, ¿dónde está? ¿Está en el agua? Está, está en mí O está acá en red No Red no está Te saco la chucha ya, Urgot, weón, andate con cuidado Hijo de nada, weón Hijo de nada, weón El mal malo lo tengo bajo el turret, estoy feliz Cinco minutos después... Urgot, culiao Muy mati No, pero era terrible, fuerte, weón Pegajo el turret, weón Pegajo el turret, weón Pegajo el turret, weón Ya no te sale, putita Ya te cachamos el baitero Ufff Que querés eso Mengulte Con el truordama le cagáis Vale, ¡eh José, corre! Fútate, lo puse muy r罰 Fues muy distorsionado Fues bueno para correr Niada hacia el pantal Thereenda hacia el strong Niada hacia la espalda Niada hacia la espalda ¿Dónde está el jungla? ¿Lo han visto? ¡Top! ¡Está por acá! ¡Sí! ¡Top! ¡Ahí es! ¡No acabáis de ver el mapa, weón! ¿Me acabáis de gankear? ¡No te creo, weón! ¡Me cago la buena! ¡Oh, que la cagan, weón! ¡Ay, no creo, weón! ¡Esta me ha matado la buena! ¡Oye, pero ¿por qué están jugando Braum y Gatling, weón? ¡Esa es la peor combinación que puede existir! ¿Qué te pasa, weón? ¡Qué te pasa, si lo hueveo! Voy a botar. ¡No te he idea, weón! ¡Tú jugué con Braum nomás! ¿Tan a caso, weón? ¡Evan! ¡El que dice más! ¡Me va a botar, weón! ¡Me va a matar después! ¡No te vas, frutillo! ¡Quítame! ¿Dónde ir, weón? ¡Dónde saldrá, rey! ¡Pot el culiao, weón! ¡Di nada! ¡Sí, weón! ¡Ellos también hay, weón! Bueno, ese no. ¡Un dragón, ¿no? ¡No! ¡Ha chingado la conche de una, weón! ¡Chao! ¿Vale al dragón? Sí. ¡Está campeando ahí el feo, cuñiga! ¡Baja al dragón nomás! ¡Está en top! ¡Está en top! ¡Está en top! ¡Está en top el culiao! ¡No, weón! ¡Castó todo! ¡Yo también, po! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mati, ven! ¡Se va ahí, weón! ¡Ayúda al...! ¡No, si no lo va a hacer, weón! ¡Sale, weón! ¡No sé! ¡Me refiero a que no se iba a meter ahí ni cagando! ¡Déjame, déjame! ¡Me falta justo la manita de este nuevo! ¡Gracias! ¡Pfff! ¡Aquí me roban las cuestiones, po! ¡Pfff! ¡Pfff! ¡No he visto la idea! ¡Dile, no me peguen! ¡No me peguen! ¡Chinzaba, buleado! ¡Ah, weón! ¡Yo creí que se había ido! ¡Mira, ahí se ha ido en top el feo! ¡Para ganar! ¡Está ahí, weón! ¡Está ahí! ¡Está sacando el alto, weón! ¡No sé! ¡Voy para allá! ¡Sí, weón! ¡Oye, el 3-stack-an-miss! ¡Ya, si eres tan bot sola! ¡No, weón! ¡Estoy diciendo el jungla! ¡No sé si el jungla también está cerca! ¡Uy! ¡Ayuda, weón! ¡Capaz que te roban el blue! ¡Voy para allá! ¡Te voy a ayudar a mi ADC! ¡A pesar de que no me quede asustado! ¡No, espérate un poquito, weón! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Porque tú eres mi ADC! ¡Y nunca te abandonaré! ¡El otro! ¡Ya que peleemos! ¡Tonto! ¡Sé que eres mi ADC! ¡Porque tú eres mi ADC! ¡Lo robo! ¡Chito, padre, le robé el heraldo, weón! ¡Y me lo pité! ¡Anda, talaga, chucha! ¡Me importa! ¡Me pico todo lo demás! ¡Salió Warp para mí! ¿Te lo llevaste? ¡Sí, weón! ¡Sí, weón! ¡Salió Warp! ¡Sí, sí! ¡El Mati le hizo! ¡El Mati que no es el José! ¡O sea, el José que no es el Mati le hizo! ¡El Mati que no es Kevin, tampoco! ¡Jajaja! 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 ¿Me ha dejado duplicarte? No sé qué guay te creo Bueno ¿No dan igual? No, tengo un ping, weón, pero no quiero ocuparlo Yo voy a Luz ¿Para qué lo compraste? Por si acaso me voy a botar el otro ¡Porque se ve bonito! ¡Se te pasa! 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 ¡Se te baja! ¡Se pasa! no es que es la ulti weven si no tenia rango weon la fallaste weon no tenia rango si no es esta wea de rango global cuidado retrocede 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 kevin dejale no no tengo ween corre kevin no pegui para hacer corre a mi me sorprende que el ulti de lurgo tenga menos cd que el de orla a pesar de que es tan bueno no ahhh me robo la wea ehhh larry tirate a bot tirate a bot we ya weon no pero tirate a bot weon pero si estoy aqui weon pero te tiraste a bot aqui weon eso ahi ya tiramos ven roten roten vayan a top cabrón lo de bot tiramos bot entonces tiramos bot si si roten buena fdg a me llevamos ni cagando si no pero fue buena rota buenaaa tiraron con la enero de torre asi no perdir los bichos de top nos tiramos bajo torre por mano no 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 viste menos mal que rotaron weon sacaron una torre menos mal se le ocurre eso pero le sacaron a gil po weon me mataron nosotros tambien po ah? nos piteamos el chinsao, nos piteamos el freche y nos piteamos la siber weon y una torre? y la torre aguanta matiii se lo vi nadie se correo weon verdad que esta caleta esa weon ahora agarrame po agarrame po agarrame po agarrame po si de hecho ahi las cagaron mira el chinsao y tu lo dijiste mismo weon yo lo agarrai agarralo tiratelo tiratelo yo no dije nada bueno la re weon le quitaste el ulti la tenes como en un minuto la tenes como en un minuto lo tenemos que matar antes del minuto? oye todavia nos van a matar weon esa weon no nos va a botar hasta la cocina yo voy peo vamo mint vamo mint estamos alaito oye que pega weon que wea oh no me hizo peca al urgon al urgon no puedo weon dale weon corre no te suave no te creo weon un cantoica que? pega mucho lo bueno es que el Kevin mato a la civil pega terrible fuerte el feo culeado a mi me impresiona que que pegue tanto a pesar de que esta en tanque es porque es porque weon no saben ocupar la pasiva del cosito que la de esa es porque esta robada la wea pero de cualquier boton y pega weon mira weon porque veo doble porque la nego porque tenia astigmatismo no me asuste weon no la nego la habilidad que tiene es copiar a un campeon po weon esa es la nego no tiene idea kevin segui enojado que de enoja callate culeo si weon le falta no me quieren agarrar esa es la neko la neko no tiene mucha vida tampoco no me agarrar lo mismo pero no me lo piteo no es el real entren entren si es el real yo no mire va a ca le tiro las H de aca aca de rato weon saco puchem cabron suuuu puchem puchem si no quiero hayas puxemo un po puchemo, porque uno vay a defenderlo hay que hay un pajeo pajeo bueno mire tocao la torre weon En la casa, buen Tampoco toco la mi torna, la nico me puché todo el rato Cada vez que me sigue Si, vamos Cuidado que viene Volamos la segunda dentro Eso te he preguntado No importa, vamos Sigue, sigue, sigue Conchito, me tiro a la nido Ignoren ese guard Se suena conchito marea Me voy a pegarme, no ¿Aguantan en mid? No, ya me mori Corre, corre, corre Nos llevamos dos torres de grado Si, son 3 contra 1 Ay, el básico El básico culiao Entramos por detrás Cuidado No es rango Están ahí ween Bueno Que le entro por detrás es así ¿Ves? No es que no se lleve de vuelta la base No es que el 3 contra el que ha llegado tan rápido acá ween es que bueno se fue porque tiene es increíble botas de movilidad cuidado que bien que bien yo creo que entre los dos nos pidiamos al Urgo si claro que te apoyes a mi puta no te voy a ayudar aca puta wean soy un super comun con cuera tirate me tiro? si tirate de nuevo ahora corre todo su puta la wean me mató la neko wean oh mira como si ahora nada wean bueno bueno menos me dieron 2 el trash se escapó por la jungla pero no tiene nada de vida murió lo todo nada estaba un básico el feo que le da ahora esta el ching con el esta el ching sao si asi que podi ir a 1 un dato de vital importancia wean son super limitados ahora los wean un dato de vital importancia y se mueren pero todos con el constante el que me quiera apañar seria bastante bueno yo voy a limpiar si es que voy a ir con morgana la proxima de super bueno necesito ¡No! ¡Pfff! ¡Jajajaja! ¡Huevo! Creo que no vas a ir con nada ¡No! ¡Yo como! Yo esta es la ultima que juego Oh... Puro miedo Hay que llamar al marco Las 12-20 Ay verdad es tarde Igual es tarde wean Y me hay que acordar a mi que se me hay ¡Wiii! ¡Soy un caballito! ¡Wiii! ¡Oh chao me voy! ¡Me tiramos al lado para el otro lado! ¡Aterra en la hueona! ¿No sé si estoy en iniciación acá? Necesito que haya más gente ¿Que estáis diciendo ya exacto? Tienes que quedarte a este hueón ¿Pero que este hueón me dice que me vaya pues hueón? ¡No le acabo ya! Si ese hueón no sabe jugar Pero al principio pues ¿No estamos con la partida a pasar? Oye cabrón el... Pensaba anda huyando un bot Me tiro o no me tiro? Me tiro o no me tiro Ok Sería bueno Vamos a la civil Me tiro pa' No tengo último Concha tu madre ¡Aaah! De todo lo que pude Listo ¡Alurga't! ¡Alurga't! Sale war Totalmente wars No sé hueón yo le estoy pegando todo lo que se me empezó No sé yo me tiré como en el final Va la civil hueón Pusho, pusho, pusho Que dos hagan balón Pues con el... El AFI y la kitchen pueden Nosotros mientras tanto Con el mate y el... No, el que se había asegurado es que No, necesito que tú me dankees hueón Necesito que tú me dankeaste y el Larry Ah no, el Larry está muerto Vamos a puntear Me puche más menos Aprovecho Me dankeo la torre Botemos torre hasta la cocina Veamos donde llegamos Ya me tiro pa' tro Terrible, he botado con la niña Podríamos ir a bot A bot Pa' avanzar Está cagado El hoyo hueón Yo decía porque ya me aparece la Sivir El Durgo Oye, si podríamos ir a Drago No, nos llevamos todos dos torres y a Drago Ya vamos Pero hueón Ruiz Por favor Viene pa' acá ¿Lo alcanzamos a sacar? No, no lo alcanzamos Nos alcanzamos hermano, confía Voy a marcar No, no alcanzamos ¡Nooo hueón! ¡Déjeme morir! Yo ya morí ¡No! ¡Me lo robó! ¡No! ¡No! ¡Lo va a pelear! Buen imbécil Creí que alcanzamos No, buen Porfeado wey, les dije Oh, van a ser varón Si Perdimos varón por ese dragón de agua, enfermos culiao Si, ya se llevan el dragón de agua, el varón Culpa mía, que estoy hablando wey De eso, que eso es pa tuyo Seguir van a ser esa wey Va a echarle la culpa al Isaac, wey, como no te encuentro Y bueno, no, si yo tengo fe, vamos a ganar Yo lo sé Hemos tenido partidos más difíciles, le hemos dado vueltas Ah, si? Si Si Igual nos van a aprovechar los wey En baquero Vamos a aprovecharlo wey De ver si tenemos todo No, ellos No peleamos el dragón de agua Vamos a caer wey Yo me arranque, wey Pero que paso, como veo que los chiquillos se acercaban Mamarito Un idiota wey Yo tiro el ulti, salí corriendo No tenia ulti De hecho, guardie wey, fue como... Igual si matamos al trecho, es un golón con varón menos Yo no confiaria que ese trecho estuviera solo No, obviamente que no lo esta, pero... No te tiris por ahi No te tiris por ahi Tengo el TP Mucho pasa ayer la ulti Jajajaja Que varón mas aprovechado wey Que varón mas aprovechado wey Carro como te tendamos bot Cabro como te tendamos bot Si, voy a bot Cuidado con el 3 que esta por ahi La rinda voy a agarrar Matemos al trecho, por que tanto wey Matemos al trecho ¿Donde va? Pura weyonao Pega, 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 que bien por el Oh, no esta... Ahora no, ahora corre Ahora vamos de nuevo, eeeh Vamos eeeh Puta los weyones Vamos, weyones Pero tranquila, weyono No! Ya corre... Ya corre... Ya corre normal, me ha matado iendo recreation Boquea, 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 Boquea Dale...Li Lo hizo el de housing SALE idée Buena weón, pero por lo menos... ¿Qué se le perdió el varón? Hoy lo juegan en la mierda Ah, no queda la nego No tira nada Píteasela weón El Mario la ltea No mentira, no 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 se caliente weón No se caliente, por favor no Larry weón Esa es la verdadera weón Oh, no pude pegarle la frutillita No weón, es Kevin Pégale Kevin No weón Pégale Kevin No Andrew Kevin La hizo po weón Hay que felicitarlo Ahora vamos a hacer eso weón El Kim está más enojado weón la chucha No, no me ha enojado weón Ayer estaba enojado Kevin no te enojís weón Ha sido un juego Kevin, Kevin no te enojís Están a putear weón Cabrón que alguien limpio Kevin va a ir mañana campeón a Pokémon ¿A qué hora? A las 4 y media en la plaza Garín Mañana es miércoles Si, ¿no? Si Tengo que ver si puedo buscar pega Si alcanzo a llegar voy ¿En qué voy a buscar pega? Aprovecho de llegar pega de currículum para los cines A ver si puedo ir al Dragon Ball Super Brawl y gratis Jajajajaja Chucha Mati, no, no está ahí sin vida Era para que nos pidieramos a Lurgo antes que te fuera ahí Tenía vida pero mi ulti costaba 800 de mano y no tenía mano Ay Atentos que están ahí todos Cabrón falta un buen Están acá Ya no están Lurgo Ventilo, yo tengo ulti por si acaso Lurgo es de vivir ahí No, no está Lurgo, no, no está Lurgo No, no está Lurgo, no está Lurgo, no está en top A cualquiera vamos Para, 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 para Listo que ataron un ulti, 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 ulti Ya que la verdad se que la de c Ayúdame, 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 pujo, eh ¿Qué tal? Te rindulio, se fue Necesitamos. Bajen, 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 bajen Bajen, bajen, bajen Que alquien vaya top Que baje No, weón, es un Urgo solo Sigamos, no, weón Lo que le quita a la torre, wey Matamos, pegamos más rápido Desapareció Urgot Si, va para allá Si, tiene que estar por acá Aunque no quede ahí, le pego más fuerte los basticos yo que el Kevin a las torres, wey Si, le pegue ahí dos veces más Kevin anda a sacar el dragón Si, voy para allá Quiero ayudar, chiquillos Kevin Queremos no perder nada más porque van a aparecer estos, weyven Podría un puxar Eh, no sé si me alcanzo a tanquear, ¿Cuanta vida tiene? No, tiene calidad de vida Mati ¿Me ayuda ahí? ¿Alcanzamos a pelearnos? No, no ¿La torremos? Si, voy para allá, si Aquí, weyon Pensé que nos engañó a todos, wey Y me decían que sí, wey Yo pensé que era una otra Qué dije a este, wey Easy, dragón No, pero voy a irte No, pero voy a irte Pero Urgo, estás solo Ah, te la creíste No, weón No, weón No se tire, no estoy cerca Weón del hoyo, weón, mira quién están Weón, yo me tiro de los siglos Esta la más tanque y la de más daño Oye Mati, apúrala porque es chingzado Con mi ulti, está cacao Ahora aquí hay que hacer tefe No, ya se va a parar O sea, voy a base, esperenme Voy a base, esperenme un momento Ya, vamos, va Estás hablando de Blue ahora Vamos, vamos, vamos Inicia Inicia, weón, inicia, weón Vamos, conchito madre, vamos No leíte el necesario para aguantar una pelea contra Urgo Piquen, nomás, piquen a las weas que tengan al lado Si las weas ganar Me mató Esta la wea me tiró para atrás a la mierda Cuidado que te va a entrar a ti Listo, que ha chingzado y listo Ganen, cabrón Mi trabajo está hecho Que bueno el chingzado, weón Vamos por Blue Vamos por el varón, weón Y ganemos ¿Y sabes por qué usted viene recién llegando? Por lo que me fue a comprar el heraldo Va a ser el radicario Y nosotros peleamos Buen Blue, ching Buen Blue Buen Blue Buen Blue Buen Blue Buen Blue